...de mil jóvenes en especialidades de medicina, educación y otras carreras, de los cuales 100 son arequipeños. Los peruanos reciben apoyo alimentario, vivienda e implementos de estudios de parte del gobierno del país caribeño. Este encuentro es solidaridad, todas las casas de amistad del Perú se reúnen anualmente para ver cómo va su trabajo por relación a Cuba, en qué hay que seguir aumentando el esfuerzo, y eso es lo que se ha hecho aquí. A Leida, que es médico como su padre, y se dio tiempo para participar en una campaña de salud con médicos cubanos que brindaron atención gratuita a varios niños de Arequipa. Es la tercera vez que la hija del Che llega al Perú. Su primera visita se produjo en 1974. En ese entonces visitó Cusco e Iquitos, lugares en los que estuvo su padre en su primer periplo latinoamericano.